Buenos días a todos, soy Alberto Adriano, director de ventas de Glow Panels. Los clientes frecuentes me preguntan cuál es la diferencia de precio entre panel aislado con espuma Pur y con espuma Peer. Bueno, la diferencia de precio según el tipo de Peer que se escoge puede ir entre el 5 y el 10% del precio de Pur. Realmente, ¿cómo se justifica ese incremento de precio? Es que el componente químico que se usa para la formulación en espuma Peer es mucho más caro. Y entonces, según la concentración de ese componente químico, el precio se incrementa. Gracias.